Damos 10 minutos de tolerancia y en este tiempo, o en el transcurso de la plática, se van a ir reuniendo la gente, ¿verdad? Entonces, antes que nada, muchísimas gracias, Indra, por facilitar tu tiempo y que puedas exponer una parte de tu persona, una parte de ti. El día de hoy vamos a estar muy contentos, escuchándote con mucha atención. Y yo creo que, sin más que decir, vamos a presentar a Héctor Ochoa, que va a ser nuestro moderador, el que va a llevar a cabo esta linda y hermosa videoconferencia. Muchas gracias, Indra. Buenas noches. Hola, chicos. Hola a todos de nuevo. Hola, Indra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Pues, no sé, creo que muchos ya tenemos como conocimiento de tu trabajo, porque te has dejado ver por todos lados, porque tu trabajo habla por sí solo. Y, pues, bueno, finalmente el hecho de estar aquí es una perfecta oportunidad, pues, para platicar, platicar de ti, platicar de lo que te motiva, de las cosas que son importantes para ti dentro de tu trabajo fotográfico, y todo lo que quieras platicar, porque vamos a estar felices de la vida de estarte escuchando. Esto es una charla, como si estuviéramos en el cafecito, como muy casual, muy relajada. De repente las personas van a hacer sus preguntas en cualquier momento de la noche. Estaría chidísimo poder contestarles a todos. Las preguntas, chicos, pueden hacerlas por audio, por cámara, y hablar con Indra normal. Y si no quieren aparecer en cámara o que se oye su voz de repente, pueden tirar las preguntas por chat. Las iremos ahí cachando para leérselas a Indra y que vaya platicándonos de la fotografía, ¿no? Entonces, Indra, platícanos un poquito. ¿Cómo fue que llegaste tú a la fotografía? Bueno, pues, primero que nada, buenas noches. Agradezco mucho la invitación. Qué honor poder ser entrevistada por el gran EG. Y, pues, también a Alex, que está con todo en este colectivo tan bonito que han formado. Bueno, mi nombre es Indra. Ya lo mencionaron. Tengo 22 años. Soy de aquí de Jalapa, Veracruz. No toda mi vida he vivido acá. Me fui a Ciudad de México. Estuve en Acapulco, pero era muy pequeña. Pero, bueno, he radicado la mayoría de mi vida en Jalapa. Estudié publicidad y relaciones públicas. Me acabo de titular. Le gané el coronavirus. Me titulé en febrero, gracias a Dios. Y, pues, bueno, siempre he sido una persona muy dedicada al arte. Desde que era muy pequeña, mi papá y mi mamá siempre me mantuvieron en actividades como artísticas. Era como algo que me calmaba. Siempre he sido medio imperactiva. Como que siempre estuve en danza, siempre estuve en gimnasia, en natación. O sea, cosas que realmente eran como para darme más. Y yo creo que desde muy pequeña me di cuenta que me gustaba mucho las artes. Dibujaba mucho. O sea, no, no era Picasso. Pero sí era como mucho esta onda de que me dejaban dibujar, colorear y todo muy cool. Ya de ahí fue que entré un poquito a esta etapa de la adolescencia. Y no sé si algunos se acuerdan de MySpace, de Metroflux, de todas esas redes sociales. Y, pues, bueno, fue ahí donde descubrí realmente que me gustaba mucho la parte de editar fotos. Yo hacía como fan arts, que eran como de saqué, fueron de High School Musical. Ahorita suena chistoso, pero así es como empecé editando. Y los hacía, los subía a mi Metroflux y así. De ahí fue que ya en la secundaria como que mucha gente me empezó a identificar porque yo editaba fotos. No sé cómo. O sea, realmente era algo que empecé a hacer y la gente empezó a conducerme. Y era como Indra Reyes la que edita fotos, ¿no? Y tenía una marca de agua enorme que decía Indra Reyes Fotografía Edición. Y cada foto que editaba le ponía esa marca de agua. Y ya, o sea, fue como que empecé con ese flujo constante de hacer foto. No tenía cámara. O sea, realmente no provengo de una familia artística. Pero a mi papá siempre le ha gustado la fotografía, le gusta dibujar. O sea, le gustan como cosas que al final a mí también como que me las dio. Entonces, fue muy bonito empezar a darme cuenta que podía transmitir lo que yo pensaba por medio de imágenes. De ahí fue que conocí Flickr. ¿Se acuerdan de Flickr? Que todavía existe. Pero antes como que era muchísimo más underground. Y en esta página, pues, conocí a muchos fotógrafos que hasta la fecha me han inspirado un montón. Marina Mónaco, Lidia Vives, Cristina Otero, que son fotógrafas que hasta la fecha, ahorita se las voy a apuntear más para que las conozcan y sepan más como de las inspiraciones que tengo. Y me empezó a gustar mucho lo que en ese momento yo creía que eran como selfies bonitas, que era el autorretrato. Ellas hacían mucho este tipo de trabajo, me empezó a interesar muchísimo. Y ya fue que poco a poco me empecé a dar cuenta que esto era lo que me gustaba. Ya en una ocasión mi papá me regaló mi primera cámara, que pues sin duda alguna fue la que me cambió completamente porque empecé a hacer más fotos. Yo, eso siempre lo digo, yo no me considero fotógrafa. Soy fotógrafa porque al final de cuentas yo pinto sobre mi obra, pero realmente yo no les podría enseñar fotos. O sea, yo he hecho todo de manera autodidacta, lo poco mucho que sé de cómo manejar mi cámara. También lo he aprendido viendo tutoriales, yendo a workshops y cosas así. Pero realmente yo nunca he aprendido fotos. O sea, yo no sé fotografía como tal. O sea, y ya fue que como les digo, bueno, una etapa oscura de mi vida fue cuando traté de entrar a fotografía en la UB y no quedé. Realmente, pues sí, no me dieron una vacante. Y creo que hasta el día de hoy no me arrepiento de no haber estudiado fotografía, porque he tomado diferentes caminos. Pero sí, así fue como mis fininos en la foto, ¿no? No sé si aquí quieran agregar algo o preguntar algo, pero pues sí, así fue como empecé a hacer fotografía. Oye, está padrísimo ese hecho de que, bueno, desde niña traías como la curiosidad por, pues tal cual, intervenir la imagen, ¿no? Porque si bien con toda modestia dices que no sabes fotografía, que no es como que la parte más fuerte de tu trabajo, pues evidentemente lo que estás haciendo es una intervención a través de la foto, ¿no? Y esa parte, bueno, pues requiere tener una buena foto para poder hacer lo que haces con todo el proceso digital posterior, ¿no? Es riquísimo. Y me imagino que esta marca de agua gigante que usabas y todo este rollo, pues también fue parte de la colocación de tu marca, a lo mejor de manera muy natural, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre que hablo como de este tema en cuanto a marca personal y branding para artistas, siempre les digo que todos empezamos de manera empírica, porque realmente, pues vas como viendo lo que hacen otras personas, ¿no? Como hacer tu página de Facebook, meterle tu logo o tu marca de agua a tus fotografías. A mí eso me impulsó a que desde muy joven, o sea, tenía 12, 13 años, la gente como que notara mi nombre, ¿saben? O sea, era como Indra Reyes, la niña que hace fotos, ¿no? En su momento, pues también fui buleada como cualquier otro fotógrafo. O sea, me acuerdo que en Nass me ponían así como de, ay, no, es que lo que tú haces, no, está bien feo. O sea, un buen de comentarios. Pero yo desde ese momento ya sabía realmente que quería hacer algo con mis fotos. O sea, que no nada más era como tomarlas por tomarlas. Era querer subirlas, querer compartirlas, querer conocer más personas. Y creo que eso me lleva a otro momento clave, que fue conocer a otra comunidad de artistas. Fue en ese momento lo que éramos como adolescentes tratando de ser fotógrafos, ¿no? Yo hace como 5, 6 años conocí por medio de Ask a otros fotógrafos. Ubican a Krishna, yo creo que también es una fotógrafa que mucha gente ahorita ya, o sea, la considero una amiga porque en verdad yo la vi crecer. Nos vimos crecer mutuamente porque la conozco desde hace 6 años, 5 años. Y empezábamos a hacer concursos en Instagram con otros que como Marco Nava, Alberto Avila, que ahorita también son gente que sigue haciendo foto. Y, por ejemplo, con ellos fue súper divertido porque en realidad encontramos en Instagram una plataforma para dar a conocer nuestro trabajo, pero también para conocer otra gente que hacía como lo mismo que nosotros. Entonces, pues eso me dio la oportunidad de ir expandiendo más mi marca personal, como lo hice, ¿no? O sea, yo pensando que ya ahorita no la pongo para nada esa marca de agua, pero se los juro que no había una foto donde no la pusiera. Entonces, ahorita se las voy a enseñar. Oye, los caminos que sigue uno de repente son bien curiosos, ¿no? Y bueno, pues tú tienes 22 años y estás despegando bien fuerte en este tema de la fotografía y los artes visuales. Pero comentabas que una parte que te costó como, bueno, esa etapa oscura que comentabas cuando no quedaste en la facultad de fotografía de la UB, pues también te abrió otras posibilidades bastante buenas, ¿no? Me gustaría mucho que este, bueno, debes saber que esto se está grabando y eventualmente va a estar esto en una plataforma de YouTube. Entonces, seguramente muchos chavos que están empezando también nos están viendo y me gustaría mucho que pudieran verte como una buena referencia de cómo hacer algunas cosas cuando otras no salen como uno quiere, ¿no? Porque al final lo que aquí estoy viendo es que mezclaste de alguna forma el tema de saber relacionarte con las personas, de buscar plataformas que te impulsaran o que te ayudaran a que tu arte fuera visible y también que fuese retroalimentado con personas que estaban en el mismo medio y que estudiaste publicidad y ERP. Entonces, todo eso se junta, se amalgama y tiene un peso que no es casualidad, que tiene que ver con cómo tú has tomado decisiones desde adolescente para enfocarte a lo que te gusta. Entonces, pensando en que nos oyeran chavos de 16, 17 años que están pensando en incursionar a la fotografía y que de repente pueden sentir algunas frustraciones, ¿cómo les manifestarías tú la posibilidad de vivir esa vida? Ok. Creo que muchas de las cosas que te van formando, tanto como profesionalmente como ser humano, es la gente que te rodea y la gente que te impulsa. Yo provengo de una familia que he tenido la oportunidad de siempre recibir el apoyo, yo siempre he recibido palabras de aliento, por muy loca que fuera de chiquita, siempre era como, ah, Indra, ¿no? Indra la que baila ballet, la que le encanta bailar flamenco, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho ese apoyo que siempre, siempre me brindaron aquí en casa y sobre todo porque la parte de soñar, a mí nunca me dijeron no algo. Entonces, eso también hizo que para elegir mi carrera no fuera como, en muchos casos, que yo siempre también cuando hablo de esta parte, es como, es que a mí no me dejan estudiar artes porque me han dicho que me voy a morir de hambre, ¿no? O es que a mí no me dejaron estudiar esto porque mis papás son tal cosa y tú solamente quieren que yo estudie esto. Yo lo único que les puedo decir es que todo lo que se hace con pasión se nota, todo lo que realmente proviene de lo que eres, se puede realmente ser, ¿no? Y, por ejemplo, de un fracaso, pues sí, fue un súper fracaso no haber quedado en la facultad. Yo me acuerdo el día en que presenté el examen y uno ha estado súper nervioso, si alguien más ha presentado aquí en fotografía de la UB o ya estudiaron o van a estudiar, pues es un examen largo, es un día donde realmente, saliendo de la prepa, pues no tiene las habilidades que a lo mejor me ha tomado más años obtener, ¿no? Yo me acuerdo que en la entrevista estaba súper nerviosa, era como expresar por qué quieres estudiar fotos y les voy a decir mi respuesta. Yo me acuerdo que me preguntaron a Ciencia Cierta así como de, oye, ¿por qué quieres estudiar fotografía? Y yo dije, porque es mi pasión, porque desde muy pequeña me gusta y es algo que realmente me apasiona. Y te los juro que me dijeron, pues todos dicen eso, que es su pasión, que realmente les gusta desde chiquito y me dice, pero ¿qué te hace diferente? En su momento no lo supe responder, tal vez no lo podría responder actualmente tampoco, pero creo que diría que lo que te hace realmente tener un estilo y lo que te hace día a día querer trabajar y estudiar de esto es porque es algo que no podrías vivir, ¿no? O sea, a mí la fotografía ha formado mi vida actualmente. Le debo tantas oportunidades, le debo tantas cosas, que es mi pasión. O sea, sí podría decir que es una razón por la cual me levanto todos los días y me gusta entender, me gusta educarme, me gusta enseñar también. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? De cualquier fracaso se puede retomar algo bueno. En lo positivo, pues fue que estudié publicidad y RPs, que también siento que han hecho un supermatch con lo que hago actualmente. Me ha permitido también abrir más mi panorama. De hecho, siempre me enfoco y lo pueden ver un poquito en mi Instagram, si no me siguen. Casi siempre cuando hacía como ese tipo también de charlas, lo trato de enfocar mucho hacia la parte de marketing, de cómo los artistas tenemos que estar preparados en publicidad, en relaciones públicas, en comunicación, en otras partes que a veces dejamos como a un lado. Y pues sí, o sea, sí creo que aún con ese fracaso hubo muchas más recompensas después de... Sí lloré. Se vale llorar, amigos, porque... Se vale llorar y se vale sentir, porque también eso hace que tu arte sea más real, ¿no? Se puede ver en tu fotografía, porque bueno, tu Instagram abarca de 2015 a 2020, y se ve una evolución bien bonita, ¿no? Porque hay mucho concepto siempre, pero ha variado el nivel y la profundidad de la intervención de la imagen, y también la calidad, obviamente, de la intervención ha ido variando mucho. En este tema de se vale llorar, ¿qué tanto influyen tus emociones diarias en la generación de tu contenido visual? Yo creo que totalmente soy yo. O sea, no hay una fotografía que no salga como de mi pensar, o lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Ahorita he hecho mucha obra que refleja, como esa parte de reconexión, de abrir los ojos, de ver más allá de lo que nos está pasando actualmente. Pero como tú dices, si te vas un poquito antes, al 2015, era como una manifestación de un cúmulo, también de muchas influencias. Yo no puedo decir que mi foto es como 100% yo, porque al final de cuentas mi personalidad y lo que soy, es como una mezcla de todas las personas, de todo el arte que voy consumiendo, de todas las demás inspiraciones que voy obteniendo, ¿no? Yo siempre lo que les digo y les recalco, no hay nada como inspirarse de contenido que valga la pena y que haga que tu arte tenga como un realce. Porque todos, o sea, por ejemplo, yo les puedo decir que sigo haciendo las mismas cosas que hacían en el 2015. O sea, no he cambiado tanto mi cámara. El lente que sigo ocupando para muchas de mis obras, aunque no lo crean, es un 18-55. Obviamente, a la par que voy creciendo y aprendiendo, pues, mi proceso de edición es diferente. Como tú dices, la calidad, ¿no? Ya sabes cómo aumentar la calidad de tus fotografías. Pero sí creo que la fotografía conceptual a mí me ha permitido eso. O sea, mostrar lo que hay aquí, ¿no? Y que a veces es muy difícil sacar. Yo siempre me he considerado mala con las palabras. O sea, a mí no me pongan a redactar nada porque no es como yo puedo expresarme. Pero yo con una imagen te puedo contar cómo es que estoy viviendo una cuarentena, ¿no? O cómo estoy teniendo como una introspección, ¿no? Son como muchas cosas. Pero sí, sí creo que son partes de mí. Siempre digo que son como mis hijas porque ninguna se repite y todas son una pieza, un rompecabezas. Eso es algo muy importante que tú lo mencionas porque es muy cierto y pues creo que es algo que es destacable que en efecto entre ellas no se repiten. No es común ver una fotografía que se parezca a otra dentro de tus elementos que muestras, ¿no? Me imagino que dentro de una serie puedes sacar elementos parecidos, pero lo que muestras, muy pocas cosas se parecen entre ellos. Eso habla de una constante reinvención personal. En estas últimas semanas que hemos estado teniendo estas reuniones, Indra, han venido fotógrafos de muchos géneros, ¿no? Fotográficos, ¿no? Fotoperiodismo, documental, retrato, moda, de todo ha habido. Y va a haber todavía un poquito más. ¿Tú encasillarías o más bien definirías tu fotografía dentro de qué género? Yo creo que el género donde más me identifico sería el fine art o el conceptual. Es que hay, o sea, siempre que trato de poner una definición al tipo de foto que hago, es complicado porque mucha gente tampoco entiende si esto sigue siendo foto, si es ilustración digital, si es... Para mí la categoría donde más me he podido catalogar es fotografía de ilustración. O sea, eso también. Sí, tantos conceptos. Cuando vas a meterte a un concurso, también hay como un buen de subcategorías. Entonces, yo la dejaría como foto conceptual o foto ilustración. Órale, súper bien. Qué interesante. Porque sí, yo también lo veía como algo conceptual, pero es importante, pues, saber más bien cuál es tu propia percepción, ¿no? Gracias por ayudarnos con eso. Chicos, ¿tienen por ahí alguna pregunta? Están muy calladitos esta noche. ¿Alguien por ahí? Sí, ustedes hablen. Ustedes hablen, pregunten, digan lo que quieran. Ellos por ahí, estimado Alex Koch, ¿tienes por alguna pregunta para nuestra invitada Indra? Oye, Indra, a lo mejor es... ¿Qué más les puedo contar? A lo mejor es muy rápido preguntarte, ¿verdad? Pero ¿cómo te ves en cinco años como fotógrafa? Y yo, si no sé si voy a sobrevivir esta cuarentena, Alex. Es broma, claro que sí. En cinco años, sí creo que me gustaría más la parte de enseñar. O sea, me gusta mucho lo que hago con la foto, pero me gusta más enseñar de arte, comprender más el arte, poder realmente estudiarlo más. O sea, si ahorita estaba como tomando un curso de teoría del arte, tomé uno de curatoría, de igual museografía y todo eso. Entonces, en cinco años, creo que me veo en un museo. No sé, realmente es una pregunta un poquito... hacia la parte del futuro, ¿no? Pero, o sea, hay tantos caminos que en realidad te podría decir que espero, o sea, si me proyecto, que exponiendo más. O sea, quiero que mis fotos lleguen a muchos lados. Muchos. Entonces, sí. Ese es mi proyecto. Qué chido. Gracias. No sé si otro compañero te tenga otra pregunta. Este, Anita. A ver, Anita, te queremos escuchar. Este, ok. Pues yo sí estaba preguntándome un poquito acerca de cómo fue para ti ese proyecto que lanzaste, que estuve en varios de tus videítos, donde estabas tratando de conectar con precisamente todas estas personas artísticas y estabas tratando de mostrar, pues obviamente que hay mucho por ver y por hacer en esta cuestión de tanto la fotografía como el arte, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿De dónde surgió la idea? ¿Y cómo sentiste ese proyecto? Bueno, creo que te refieres a The Freelance Zone, que fue como ahorita las conferencias que estuvimos haciendo vía Instagram. Bueno, este proyecto lo hice con un amigo también muy creativo, muy cercano, que se llama Eri. Es un compañero que tuve en este cast. Y bueno, en su propósito siempre ha sido, después de publicidad, crear nuestra propia agencia. Nosotros tenemos una agencia que ahorita también es como un huevito que está creciendo, que es más que nada para ayudar a otros creativos a buscar, pues, cómo proyectarse, cómo encontrar como todos estos públicos que existen para el arte. Entonces, The Freelance Zone fue justamente eso, una plataforma para poder brindar conocimientos a fotógrafos, ¿no? Porque, como les digo, yo sí creo que puedes ser el mejor artista, pero si no sabes cómo vender tu obra, si no sabes cómo proyectarte, cómo encontrar todos tus círculos creativos que existen alrededor de nosotros, pues, ese esfuerzo va a ser un poquito innecesario, ¿no? Entonces, siempre hay que saber cómo venderse, qué es una marca personal para artistas, cómo las relaciones públicas, porque, bueno, aquí haciendo una connotación, mi tesis fue dedicada a esto, que fue como relaciones públicas aplicadas a proyectos artísticos. Entonces, para mí eso realmente fue como un boom, ¿sabes? O sea, me abrió completamente la visión y me gustó mucho. Espero que se pueda repetir porque hubo una charla que estuvo muy chida acerca de Producto Sensible, que es como lo que nosotros hacemos. Y les digo, me encanta. Yo también de marketing les voy a hablar muchísimo porque es otra de mis pasiones, ¿no? O sea, la comunicación, las relaciones públicas, es un mar de posibilidades. Y ahorita no saben qué es, pues, les recomiendo que estudien un poquito de eso, porque en realidad yo no creo que varias de las oportunidades que he tenido hasta ahorita se hubieran dado si no hubiera tenido como esta esencia en mi cabeza. Entonces, pues sí. Creo que eso fue lo de Freelance Zone en palabras muy concretas. Muy bien. Sí, suena muy interesante. Y creo que el consejo es muy bueno, ¿no? Porque yo me acuerdo hace años tenía, bueno, tengo algunos amigos que estaban estudiando en su momento en la Facultad de Fotografía y había un problema bien serio, ¿no? Que era que, bueno, finalmente todos sabían que podían ser artistas, pero sabían sin ninguna noción de cómo vender su trabajo, cómo ofrecerlo, cómo ofertarlo en términos económicos, dónde presentarlo, cómo presentarlo, ¿no? Y, bueno, creo que ahorita ya hay algunas renovaciones por ahí en los planes de estudios que permiten eso. Pero también, como tú lo dices, hay muchas formas de empezar a buscar a quienes tienen ya experiencia con el tema y, pues, pedir que nos ayude, ¿no? Ojalá, Indra, pronto tengas también por ahí tus tallecitos y este rollo para poderlos ir incorporando al esquema de Colectivo FX y obviamente consumirlos, ¿no? Porque seguramente a muchos nos hará bien. Sí, de hecho, bueno, yo les puedo contar aquí igual en el café que tuve la fortuna, si muchos no supieron o varios también me apoyaron, el año pasado pude ir a Roma a exponer. Tuve una exposición en octubre, de hecho, ya hace unos mesesitos, pero todo se dio por una convocatoria de fotografía. Les puedo contar un poquito para que también ustedes que se dedican a la foto puedan tener al alcance todos estos recursos que en realidad existen, que están a un clic, que son las concursos o convocatorias de fotografía. Hay para todos, hay desde paisaje, comida, retratos, concursos muy grandes como el Sony, Nikon, Masterclass, muchos, muchos fotógrafos alrededor del mundo se dedican realmente a estar metiendo sus fotos a convocatorias. En mi caso, yo concursé en uno que se llama Fotoila, que es de la organización ítalo-latinoamericana y pues bueno, yo cuando me metí era porque era acerca de la equidad de género, yo ya tenía unas fotos, o sea, no hice las fotos para este concurso, sino que yo ya tenía en mi portafolio unas fotos que quedaban como anillo al dedo, las mandé, para eso era una convocatoria gratuita porque también eso, las convocatorias a veces son muy caras, o sea, tienes que pagar, pues sí, a veces, tres mil pesos, a veces siempre están en euros o en dólares. Pasaron unos meses, me acuerdo todavía el día donde recibí la carta, en la cual me decían que había sido finalista para el Fotoila, era creo que nueve, novena edición, y pues bueno, al principio, al final de cuentas, era como un sueño hecho realidad porque justo el año pasado me pasó que empecé a concursar en todo esto y empecé a recibir varias noticias, pero era Roma, ¿saben? Pero yo nunca vi una posibilidad de poder ir, ¿saben? O sea, tampoco era como de ay sí, me voy a comprar mi boleto mañana y me voy, o sea, no, tampoco tenía como la posibilidad de hacerlo tan real en ese momento, ¿no? Me empezó a dar la tarea de decir, ok, ¿cómo puedo conseguir fondos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer una propia campaña para recaudar el dinero necesario para irme? Empecé a hacer un plan de relaciones públicas que de hecho parece que les digo que hice mi tesis, se me dio, o sea, sí, creo que también el universo a veces conspira a tu favor y también mucho trabajo, o sea, mucho trabajo de estar mandando mails no tienen ni idea de cuántos correos electrónicos envié pidiendo apoyo, pidiendo obviamente pues ayuda, difusión, todo lo que fuera necesario, pero aquí sí tengo que recalcar que mi idea más grande fue haberme entrevistado a mí misma para la UB, me abrieron como un espacio en el portal de la UB, entonces, esto me permitió que mi nota o mi premio llegara hasta oídos de la rectoría, entonces esto me apoyó mucho porque al final de cuentas la ayuda para el boleto salió completamente de ahí, o sea, les agradezco completamente también a la universidad el apoyo y sí, así fue como me pude ir a una exposición que sin duda alguna cambió mi vida, espero, es que ahorita creo que no tengo fotos aquí en el celular, pero pues bueno, eso es como algo que les puedo decir que a mí me ha funcionado, que a mí me funcionó, o sea, cuándo en mi vida iba a pensar que iba a exponer en otra parte del mundo, ¿saben? Y sí, fue una de las cosas más bonitas que me han pasado, fue una, como les digo, ver también a otros fotógrafos, a las otras fotógrafas más bien, de Argentina, de Perú, de, yo no me acuerdo de qué otra parte, fue fantástico y ha sido de las experiencias más enriquecedoras y pues bueno, creo que fue cuando dije sí soy fotógrafa, no, pero es bien complicado, es bien complicado también aventarse a perderle el miedo y que su trabajo sea juzgado por los ojos de otra persona, ¿no? Pero bueno, en esa tarea les quería compartir en un momento. Sí, sin duda la exposición de la fotografía pues también conlleva la exposición del yo, eso lo platicamos hace unos días por aquí y pues sí es un reto de repente decir aquí está, no solamente los 5.000 seguidores y 10.000 seguidores de Instagram, sino todo el mundo puede ver ahora mi trabajo y hablar de mí por esta obra, ¿no? Me gusta mucho algo que estás diciendo porque creo que confluye con muchas de las historias de éxito que tienen que ver con casi todo en la vida, pero concretamente también en la fotografía creo que aplica mucho, que es el trabajo duro, ¿no? Algunas personas sienten que de repente, bueno, pues tener la foto, la cámara, perdón, aprender algunas herramientas de edición o no sé, hacer algunas cosas que sean como atajos van a permitirnos destacar y brillar en el entorno fotográfico y lo cierto es que requiere una disciplina, requiere un esfuerzo constante, ¿no? Y una vez que estás ya dentro requiere más trabajo. Entonces creo que eso es algo que te dio muy buen fruto, ¿no? El ir tocando puertas, el ir aceptando los nos, porque también hay muchos nos en el camino, pero pues con dos, tres, si es que lleguen se hace todo un sueño realidad, ¿no? Sí, creo que en este, o sea, mi primer consejo siempre es creértelo, o sea, creerte que tu arte vale la pena, que tiene un valor, que al final de cuentas todo lo que se hace con una, como ya lo mencioné, con una esencia y con una pasión se nota. Yo nunca he hecho una obra pensando como, ah, es que esta se va a ver más bonita si le imprimo y vendo unas playeras, o esto se va a ver mejor en tal y tal, ¿no? Creo que sí vamos nadando con la corriente, evidentemente hay ciertos filtros, ciertos cánones que ahorita es como la época del minimalismo, ¿no? Entonces como que tratamos de adaptar lo que queremos o lo que nuestro ojo quiere transmitir, ¿saben? Pero yo creo que entre más real sean hacia tu estilo, hacia lo que te gusta, hacia lo que no te gusta, es lo que realmente se logra ver, ¿no? O sea, creo que una vez te lo comenté y tú también fuiste de las principales personas que me habían inspirado y el día que viste mi foto y que me dijiste, oye, esto me agrada, o sea, para mí fue como, ah, ¿sabes? Porque eres gente que me ha inspirado un montón, igual como otros fotógrafos de acá de Jalapa, que ustedes son mi nicho, ¿saben? O sea, realmente yo me he formado por todos los fotógrafos que he ido conociendo en este camino y pues siempre estar agradecidos, ¿no? O sea, por ejemplo, con Ima, Ima que también sé que muchos lo conocen, siempre he tenido como esta bonita relación y más que nada porque son gente que me ha dado el espacio para yo hacer talleres, que me ha brindado esta parte, ok, ¿quieres dar clases? Órale, ¿no? Y digo, si no te rodeas de personas que confían también en tu talento, es bien complicado brillar. Entonces, siempre lo repito, o sea, rodeense de personas que crean en ustedes, pero principalmente ustedes crean en ustedes mismos porque sé que ya lo dije con mil palabras, pero es lo más complicado, o sea, y no importa la edad que tengan porque eso también supone que es que entre más chico es más fácil. Puede que sí, puede que no, ¿saben? Hay gente que ha sido exitosa muchísimo más grande, hay gente que lo ha cumplido a los 16, 15 años, entonces yo creo que la edad es un número y que el talento es lo que sobra para muchas personas y el esfuerzo, lo que sea, o sea, realmente cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo puedo aprender a editar? Pues, edita 100 fotos y hasta la 101 vas a ver los cambios, ¿no? O sea, yo les puedo enseñar desde mi foto 1 hasta la, yo creo que ahorita voy en la 150, ya casi a las 200, pero es un, es un constante aprendizaje y no hay una fórmula porque cada foto es diferente, cada concepto va a ser logrado de diferente modo, hay tantas vertientes en esta foto que me encanta, o sea, es lo que más me gusta, lograr mundos que parezcan que no estás en la realidad. Así es, Indra, oye, y hablando de tus fotos 1 a la 200, ¿tienes por ahí material que quieras mostrarnos y platicarnos de ellos? porque seguramente estamos todos ansiosos por ver parte de esas creaciones que nos platicas. Y si hay por ahí preguntas, chicos, ahora también es cuándo, ¿eh? Porque luego esperan al final y nos agarra el tiempo corriendo. No se esperen. Ok, ¿ya pueden ver esta foto? Sí, sí, sí. Ok, les puedo compartir un poquito de la postproducción. Yo sí, casi nunca enseño como los antes y después porque para mí son como desnudar, por así decirlo, a mi obra. Pero bueno, ¿qué les puedo enseñar, no? Más que toda la postproducción que tiene lo mío. No les estoy diciendo que esto sea lo que tienen que hacer, ¿no? Hay fotos que al natural son bonitas, hay fotos que son logradas desde la producción, pero yo encuentro todo lo que le quiero meter en la postproducción, ¿saben? Entonces, por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que ya desde la producción ya existía como este escenario, el concepto, este, a lo mejor el peinado, los elementos, pero en la postproducción es como realmente le metí la magia, ¿no? Este, y sí, bueno, creo que sí se nota bastante el before and after, pero pues sí, eso es como un poquito de lo que yo hago en postproducción. Les voy a mostrar otra. Si tienen dudas, igual acerca del proceso de edición, pues me las pueden decir ahorita para que también las podamos contestar en vivo. Perfecto, por ahí hay preguntas, chicos, ¿alguien te ha dado una pregunta respecto al proceso de edición de la fotografía anterior? Por ejemplo, esa es creo que mi obra más reciente, se llama Raíces porque es como justo el cómo me siento ahorita, ¿no? De tener que conectarnos con lo más profundo y yo amo, amo, amo las flores, o sea, creo que es también uno de mis sellos, meterle flores a casi, bueno, muchas de mis obras tienen que ver con esta cuestión y me encanta, entonces, pues sí, tal vez ahorita me siento un poquito más melancólica por esos colores, la tierra también pues siempre tiene grietas, o sea, son muchas cosas que a veces no me gusta yo decirlas porque prefiero que la gente que lo ve me diga qué es lo que le transmite o qué es lo que siente, pero, pues sí, eso es como de mis obras más recientes. ¿La subiste ayer o ayer, ¿no? O ayer, ¿no? Ayer, sí, de hecho, tengo que compartirles que soy una persona muy ansiosa, entonces, nunca me guardo las obras, o sea, no puedo, o sea, por mucho que diga, ah, esta la voy a subir la siguiente semana o esta la voy a subir este, el viernes, pues no, no puedo. Tengo un flujo de trabajo muy rápido entonces, el mismo día que tomo una foto ya la estoy editando y casi, casi la estoy subiendo. Ya no tanto, ya no tanto, ahora sí ya como que trato de tenerle más su paciencia y su tiempo, pero sí soy súper impaciente en cuanto a crear obra. seguramente eso va a ir cambiando de mil formas, a veces serás más acelerada, a veces serás más pausada y eso es natural, creo que en todos los procesos creativos. Oye, esta foto me encantó porque cuando la vi ayer justamente me remitió a eso, a esa sensación de, pues, de enclaustamiento, de, lo que me dio mucho de la atención fue el peso del individuo sobre la tierra porque la está plegando, me imagino que está sobre una sábana y la sábana fue la que cambiaste a, a esta textura, ¿no? Porque se ve hundida, se ve hundida en el piso. Entonces, el peso de la persona que modifica el suelo a mí se me hizo súper simbólico, súper animático y muy, muy fuerte. Creo que se las puedo enseñar, este, ahorita la tengo aquí como en, sin editar, son las primeras personas que lo van a ver. Les digo, casi, casi nunca, nunca, nunca enseño como un before and after porque, o sea, siento que también les puedo enseñar no sé si ubican a Ben Shorts, Ben Shorts es como de las personas que más me ha inspirado, es un creador de contenidos, y hace poquito le tuve la oportunidad de sacarle fotos y yo era la más fan, entonces, pues, se las puedo enseñar también porque nadie las ha visto. Perfecto, en exclusiva para colectivos de Facebook. Solo YouTube. Solamente. Bien, les voy a enseñar, es pantallazo, eh, perdón por la, por ejemplo, esta es la, bien, sí, 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 pero como pueden ver, o sea, realmente sí se cambian elementos, o sea, sí, por ejemplo, o sea, quitamos la ropa interior y así, pero en ese en sí yo ya sabía lo que quería hacer, eso es lo que nunca creo que me logro entender, de que yo ya me imagino tanto en mi mente la imagen final, que yo ya sé cuál es el proceso que tengo que hacer, ¿saben? o sea, por ejemplo, aquí en vez de ocupar una sábana negra o un fondo oscuro, ocupé este, porque como sabía que quería tierra, ya en la postproducción hay cosas que aunque tú las quieras cambiar, el lienzo lo es todo, o sea, siempre que digo que yo pinto sobre la imagen es justo eso, porque para mí las imágenes son lienzos, ¿saben? O sea, son como tener un lienzo en blanco que aquí no es tan blanco, pero los elementos que tú pongas son como pintura acrílica, entonces yo ya sé si necesito más textura, si necesito este, volver a dibujar ciertos trazos, o sea, es lo que yo me identifico con la foto que hago, o sea, que soy una pintora de esto, entonces, pues sí, eso es como ahorita una foto muy reciente que me gustó, o sea, realmente también hay un trabajo, hay fotos que nunca he publicado porque no me gustan, entonces, pues al final es algo que también sé que es una idea bien conceptualizada y que salió de mi, de aquí, ¿saben? Pero sí, o sea, no sé si alguien tiene una pregunta en cuanto a procesos de edición, o alguien más aquí edita mucho, no editan casi, porque también sé que hay gente que no le gusta nada editar su foto y está bien, o sea, eso también creo que es... Sí, es diferentes estilos, ¿no? Eso se vale. Oigan, ¿me oyen bien? Es que tengo ahorita la lluvia aquí arriba y se oye muy fuerte. ¿Me oyen bien? Ok, es que está lloviendo bien fuerte y se oye en el pecho. ¿Alguna pregunta, chicos, por ahí que tengan? Por ejemplo, les voy a enseñar otra. ¿Otra? ¿Otra? No sé si esto se tragó. ¿Otra? ¿Otra? Ahora, qué bonita imagen. Este, ¿sabes? ¿Estás por ahí en Indra todavía? ¿Nunca la perdimos? ¡Oh, de rayos! Esa lluvia. Y tellme que te llevan bien. Ya regresó. ¡Oh! Hola. Hola, ya, perdón. ¿Lo tuviste por un momento? Problemas técnicos, una disculpa. Sí, no pasa nada. Este, oye, estábamos viendo esa foto que subiste reciente. Este, la de la chica en más bien negro con los detalles en rosa. ¿Sabes? Hace poco, bueno, hace poco, hace unas semanas, tuvimos por ahí una controversia respecto al tema del uso de la desaturación selectiva. Y comentaba yo que es un recurso que finalmente ha pasado de moda, que de repente se abusó mucho de él y que ahorita de repente es muy complicado llegar a imágenes con desaturación selectiva que funcionen. y qué mejor que tú que nos digas aquí está una que funciona bien chingón. Las voy a compartir otra vez. Vale, dame un segundo, voy para audirnos porque no oigo nada ya. Sí, sí, sí. Bueno, para los que siguen aquí, en lo que viene, que creo que también ya estoy viendo el agua por acá, se escucha raro, nada más díganme. Pues este es un autorretrato que también para mí era como esta dualidad que las dos que pues son personas, ¿no? O sea, ni tan buenas ni tan malas y tal vez suena como muy poético, pero pues en realidad era lo que quería transmitir, ¿no? O sea, y justo un amigo me había dicho algo sobre la escala de grises, que nada es blanco ni es negro, entonces por eso es que no hay ni tan blanco ni tan negro. Entonces, creo que lo que hablaba de la saturación selectiva, lo quise lograr como en los cachetes y así, porque siento que es algo que siempre es muy presente en mi obra y quería hacer algo en tonos pues más oscuros, pero sin perder como la esencia de lo que siempre hago. Pero, sí, o sea, como les digo, no es de experimentar. Yo siento que siempre en todo este rato que llevas haciendo fotos, sí he tenido como mi estilo, pero también ha sido como un cúmulo de que si me gustan ciertos tonos los trato de ocupar aunque no vaya mucho con mi paleta de colores. Pero siempre, siento que todo es experimentar y como les decía hace rato, yo creo que el autorretrato ahorita es una muy buena tarea para todos, no me dejará mentir a Alex que también le gusta esta cuestión como conceptual, que a veces hay ideas que se te ocurren y que quieres hacer pero no tienes modelos, no tienes a nadie cerca que te permita como sacarlo de, entonces pues siento que ahorita es un muy buen rato para agarrar tu cámara y tal vez no a la primera van a ser ideas súper locochonas, ¿no? O sea, a lo mejor lo primero que hacen es un autorretrato bonito de ustedes con su cámara o un juego de luces, pero pues sí, el autorretrato creo que es las cosas que también hago muy frecuentemente y por ejemplo, Anita aquí también sé que es como alguien que le da, te sigo, sí sigo lo que haces y por ejemplo en cuestión de maquillaje, utilería, todo eso, pues me ha agradado mucho porque es como de wow, o sea, la gente a veces no sabe del trabajo que es hacer toda esta cuestión de diseño, de transformarte a ti mismo y pues sí, me encanta, o sea, creo que me encanta la gente que se atreve a experimentar consigo misma. Sí, sin duda es un tema que hay que aprovechar ahorita porque justamente como lo dices, si no tenemos más sujetos que nosotros mismos es el mejor momento para experimentar. El domingo pasado tuvimos de invitado a Ángel Rueda que hace mucha fotografía estenopeica y justamente también nos dio como la inspiración para hacer estos experimentos en corto aquí, ¿no? Con la foto estenopeica, ¿no? El autorretrato es un recurso que definitivamente vamos a estar, yo creo, buscando por ahí practicar. Yo, y bueno, creo que algo de lo que decía Adriana, a veces nos encerramos como en estas cuatro paredes y sí, son momentos complicados para la creatividad porque pues nunca has tratado de ver qué puedes hacer. Todas las fotos que les he enseñado, todas las he tomado aquí en mi casa, ¿no? O sea, y sé que tal vez mi postproducción es mucho porque en realidad pues no es como que tenga tierra o no es como que tenga muchos de los elementos que ven en mi trabajo, pero lo que voy es que siempre se pueden ser creativos, o sea, aunque no tengan tal cual un elemento, pueden ver la manera en que pueda funcionar. Un consejo que siempre les doy, no sé si hayan visto la típica foto de una luna que está como la chava así abrazando, o sea, eso lo hacen con cartón y ya de ahí un Photoshop le pueden dar brillo, o sea, hay como tantas cosas que les puedo compartir igual videos de cómo hacer tu propio set en casa. Yo hasta la fecha nunca había tenido un subprograma, siempre era con cartulina, siempre era con sábanas, con telas y creo que es lo más bonito, o sea, explotar completamente lo que tenemos aquí porque a veces sí creemos que el tener la mejor cámara o tener el mejor equipo o tener un set de luces increíble, va a ser que tus fotos sean las más bonitas, puede que sean las mejor técnicamente hechas, ¿no? Y eso está espectacular, o sea, yo como les digo, es un balance entre la foto y el producto final, pero sí creo que entre más creatividad, entre más fondos raros ocupes, entre que ocupas tus lámparas en la casa, pues eso también es divertido, ¿no? Es jugar un poquito con los elementos que tenemos cerca y a darle. Y eso realmente volver a ser niños jugando, ¿no? No, hay una frase que me gusta mucho que dijo, ah, pues Picasso, que todo niño nace siendo artista, pero es muy complicado ser artista cuando empiezas a crecer, ¿no? Porque sí, o sea, en realidad, cuando eres pequeño, pues te dan unas crayolas y tú dibujas tu universo, ¿no? O cuando te dan un disfraz, era como, wow, te imaginabas escenarios completos en tu cabeza. Pues yo creo que es lo mismo ahorita, que simplemente nos da miedo sacar esas ideas locas que tenemos. Yo siempre les he dicho, no importa que te imagines un elefante arriba de una montaña y que el elefante tenga cien globos, o sea, porque esas ideas locas son lo que van a hacer que tu trabajo hable por ti solo y digan, ah, esa loquera la hizo Héctor, ¿no? O esa loquera la hizo Ingra o Alec. Entonces, todas esas cosas que empiezan a formar tu estilo personal son tus ideas más, 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 más locas. Más, sí, más fuera de la realidad y eso está, eso para mí es lo más valioso de hacer arte. Indra, eso me lleva a una de las preguntas que quería hacerte cuando comentabas del tema de cómo hacer que un mismo espacio pues se vuelva tan versátil, ¿no? Me imagino que tu proceso creativo también obedece pues a todo lo que has absorbido en tu vida, ¿no? Lo que has visto, lo que te inspira, lo que te da curiosidad, tus juegos mentales, tu infancia, todo, ¿no? ¿Cómo renuevas tú constantemente dentro de ti esta inspiración para crear imágenes que justamente no se repiten? ¿Te trabó? No. ¿Qué estás? Yo, sí te trabó, ¿verdad? Poquita. Hay un libro que me gusta mucho que se llama ¿Cómo robar como artista? Y yo creo que se llama El camino del artista. Justamente cualquier libro te va a hablar de lo que es consumir contenido que te aporte a tu a ti como creador. Y yo siempre he dicho que nunca terminas de aprender y el día que ya no tienes nada que que aprender ya es porque pues ya estás muerto, ¿no? Sí siento que yo me renuevo con todo lo que me rodea. O sea, todo el día me la puedo pasar viendo. O sea, soy de días, ¿no? O sea, un día estoy en Pinterest, entonces estoy en Instagram, pero también me gusta leer, también me gusta ver películas, me gusta conocer más de directores. Yo sí creo que mi foto tiene mucho que ver con la cinematografía, a mí me gusta mucho la foto fija que hacen. La otra vez subí una clase de Wes Anderson que es uno de mis directores favoritos de toda la vida, Sofía Coppola, Christopher Nolan, muchos, muchos, Guillermo del Toro, me encanta el cine. O sea, también soy una familia que es súper peliculera, entonces todos los fines de semana es de una película a fuerzas. Entonces, eso también ha hecho que pueda expandir un poquito esta cabecita. La música, la música para mí es como, sin música no puedo trabajar, no puedo editar si no tengo como la pieza correcta. Entonces, ¿qué les puedo decir? O sea, las bandas sonoras de películas, Hans Zimmer, este, no sé, hay obras maestras en cualquier lado. Entonces, para, si necesitan inspiración, búsquenla donde ustedes sientan que van a encontrarla, en poemas, en, en, en cualquier lado hay inspiración. En escuchar a alguien. Sí, sin duda, la búsqueda puede volverse interminable y ahí está como ese, esa capacidad de seguirnos sorprendiendo siempre, ¿no? Porque cuando la perdemos, pues también nos, nos vamos extinguiendo de la vida. Chicos, preguntas por ahí, por favor, ¿tienen alguien alguna pregunta? Marquito, Miguel Albantro, Rafa Campillo, por favor, también, hazte presente. Seguramente no has podido alguna pregunta que hacernos. Albantro, tiene una pregunta por ahí. Más que, más que una pregunta, porque más bien como que tengo miles, ¿no? Este, ay, no sé ni por dónde empezar. Mira, estoy, estoy muy impactado. conozco el trabajo de Indra, la sigo en Instagram, creo que también la sigo en Facebook y se me hace así bastante chido. Lo que, lo que me intriga mucho es cómo, cómo pasa eso de que te empieces a concebir como un creador. Ok. Yo, yo estoy así como súper, súper impactado. Llevo como 15 años de fotógrafo y, y, y hay gente que me ha propuesto como esta cosa de, de, de poner en una galería y, y hacer ese proceso de ser artista y no sé cómo se puede hacer eso, ¿no? este, ¿cómo, cómo le haces, pues, para, para de pronto que saben lo que haces como arte, eh, como concebir tu, tu trabajo como obras, eh, ¿cómo pasa eso? Ok. Eh, siento que esta pregunta, ok, a ver, va, yo, es una muy, muy buena pregunta. Eh, en la tesis, que decidí hacer sobre relaciones públicas, había un capítulo sobre evaluar a otros artistas, ¿no? Y cómo es que se habían hecho famosos o simplemente cómo es que alguien puede considerar lo que tú haces arte, ¿no? Porque es lo más complicado, ¿no? O sea, que la propia crítica, o sea, que llega alguien y te diga, esto sí es arte y esto no es arte. Eh, creo que vivimos en un mundo en el cual todo ya lo tenemos a la vuelta de un clic, ¿saben? O sea, creo que, eh, todo lo que nos ha pasado con el internet y todas estas oportunidades es porque literal estamos a una pantalla de cualquier persona en el mundo, ¿saben? O sea, si ustedes quieren stalkear a, no sé, a Kunz, ¿no? Kunz, que es ahorita uno de los creadores más importantes de este milenio. A mí me llama mucho la atención porque es muy criticado y la gente va a decir que lo que hace no es arte, pero de todas maneras está llorando en su fortuna de millones y millones de dólares, ¿no? Ah, un maestro me dijo que algo que era muy cierto, para considerarte artista son tres fases, ¿no? Que es, eh, una organización, una organización te tiene que avalar como artista, o sea, que yo sé que ahorita haría como mientes ejemplos de decir como de que, ah, sí, aquí en la, en la galería, eh, ¿cómo se me fue el nombre de, la cultura que tenemos aquí en Jalapa? Bueno, del centro cultural este, me di muy tonta, pero bueno, el siguiente es la crítica, la crítica no nada más va a provenir de los seguidores que tengas en Instagram, hay gente con 500 seguidores que te prometo que vende más cuadros que muchas otras personas, ¿no? Pero la tercera es justamente eso, de que si tú no te la crees y eres tu propio crítico, la otra gente no importa por mucho que te diga misa, nunca vas a darle ese valor que necesitas en tu arte, ¿saben? Yo me tardé mucho, o sea, digo, mucho, porque a lo mejor no tengo 15 años de experiencia y eso es increíble, yo ojalá llegue a tener 15 años y no me vuelva loca con toda esta situación del arte y así, pero yo sí creo que es tomarle más ese valor que merece tu obra, o sea, sí decirle como de, ¿sabes qué? Me tardé un día completo en hacer esto, me tardé más de 36 horas editando una pieza, en la preproducción no tienes idea de cuánto me tardé en conseguir todos los elementos, o sea, son todas las cosas que te forman, ¿sabes? Y no es nada más la fotografía, es todo lo que eres, ¿cuántos años te has tardado en aprender todo lo que sabes? ¿Cuántos workshops has pagado por aprender de los mejores? ¿Cuántas horas has dedicado a YouTube para ver tutoriales, para saber cómo limpiar bien la piel, ¿sabes? Entonces, es un cúmulo de cosas que te van formando y te van diciendo, hoy estoy para darle este valor a mi trabajo, yo hoy voy a decir como de, ok, ya, o sea, mi trabajo vale la pena que esté en un museo, y digo, ¿quién no ha ido a un museo y ha criticado lo que hay ahí? O sea, la crítica siempre va a existir, la gente siempre va a decir si algo es bueno, si algo es malo, pero al final de cuentas, pues es lo que hay, ¿no? O sea, y hasta los artistas más consagrados, o sea, hay gente que se atreve a criticar a Pink Floyd, ah, no, pero o sea, o sea, en eso es como un ejemplo de que por mucho de que hagas obras de arte, la gente va a seguir teniendo una opinión hacia tu trabajo, ¿sabes? Yo creo que Leonardo Da Vinci nunca se cuestionó en realidad si era un artista, simplemente él empezó a crear, y digo, hay un dato muy curioso que les quiero dar, no sé si sepan que la edad consagrada para cualquier artista es después de los 40, o sea, no hay un artista que haya sido consagrado antes de vivo, eso también me vuela mucho la cabeza, ¿no? O sea, casi todos los artistas como Miguel Ángel, Da Vinci, Picasso, Van Gogh, siempre se hicieron más famosos cuando ya estaban muertos, entonces eso te habla mucho acerca de cómo es complicado consagrarse y tener un nombre, ¿no? O sea, pero yo creo que eso es fundamental y es mi único consejo, dale valor a lo que haces, piensa en cuántas horas has invertido en lograr esto, entonces, pues sí, eso es como lo que yo te diría. No sé si tengas como algo más que agregar a eso o si contesté tu pregunta así de plano media hora llegue. No, la contestaste muy bien, muchas gracias y felicidades, tu trabajo es súper chido. Muchas gracias. No sé si hay alguien más. O sea, ¿a quién pueden preguntar? Sí, oye, por ahí, ¿me escuchan bien? Ahí está Marquito, sí, te oímos. Hola, Indra, hola a todos, buenas noches. Hola. Oye, Indra, este, oye, yo tuve, desafortunadamente me perdí tu workshop hace años y ya no me ha tocado otro, este, pero a mí me interesa tu visión, tienes una visión muy distinta de lo que es tu proceso creativo, ¿no? Tú ya estás creando desde el momento que estás cumpliendo la fotografía y luego vienes y compartes con el grupo de fotógrafos que normalmente el proceso creativo es en otra línea porque nosotros buscamos una fotografía que ya desde el momento la toma entréate y que tendría que quedar bien y me gustaría saber tu opinión porque supongo que pues tú de alguna forma ves nuestros trabajos y a veces tú como editora de foto tú como me oyes ahí a ver me voy a mover un poquito es que mi internet está muy malo si no me llegaste a oír si no me llegaste a oír lo mando por escrito pero me gustaría saber cuando tú ves las fotografías de nosotros ¿qué nos podrías sugerir que estudiáramos de edición? ahorita tú dijiste algo muy claro hay que tomar tutoriales sobre cómo limpiar la piel y a mí no se me hubiera ocurrido tanta especificidad ¿no? así como que claro debemos de estudiar cómo limpiar la piel entonces quizás tú como desde tu punto de vista editora podrías quizás sugerirnos un par de tópicos sobre o sea no es como editar la foto sino editar este punto de la foto aprender a hacer este tipo de edición ¿me explico? ok creo que mi respuesta se va a dividir en dos en dos ¿no? una es la preproducción y otra es la posproducción ¿por qué hablo de la pre? porque como les digo todo depende del lienzo por mucho por mucho Photoshop que le puedan meter todo va a depender del lienzo que tengan sí creo que hay algunas fotos y no nada más con la comunidad o aquí que a veces veo y digo wow si le hubieran metido un poquito más al color de la ropa si hubieran buscado más este ángulo o sea hay como ciertas cosas que se pueden mejorar desde la preproducción ¿saben? sí creo que para hacer foto conceptual hay como tres cosas a resaltar muchísimo uno es la la parte de la caracterización o sea qué peinado qué maquillaje qué ropa eso es súper importante dos es la paleta de colores que estés manejando ¿no? o sea sí le puedes meter muchísimo color a tu imagen pero también es importante que todo lleve como un equilibrio en cuanto el cómo se ve una imagen ¿por qué? porque esto va a hacer que se vea más profesional y muchísimo más más este pues ¿cómo se dice? conceptualizada y tres es buscar mucho esta cuestión de la luz o sea si ocupan luz natural o luz estudio creo que es fundamental sí la luz para todos ahora en la postproducción por mucho que haya dicho lo de la piel esa es otra cosa que creo que mucha gente piensa que hago y no es yo no hago nunca esta cuestión de la piel súper perfecta porque para mí eso no es importante o sea como que ya el culo de la imagen hace que esto pase segundo plan entonces nunca es como que en la foto de moda es súper necesario porque obviamente la foto de moda requiere otra técnica en cuanto a limpieza en cuanto a todo yo no lo hago pero sí creo que en edición hay como dos cosas que yo creo que son súper vitales uno es ay no sé el color grading que se me fue se me fue en español como se diría como hacer que todos los colores de una foto armonicen yo he puesto pájaros que evidentemente no están en mi casa en ciertas fotos que de hecho se las voy a enseñar a ver si me deja compartirlas para poder platicarles un poquito más del proceso de edición ay esperen bueno creo que no la tengo aquí guardada pero si vas a meter un elemento que sea falso a lo último dale este plus de color para que toda la imagen tenga la misma gama de color porque hay gente que ya después de que le metió un elemento como que ya no le pone nada entonces se ve súper falso entonces como que esa cuestión es como algo que veo como súper importante y dos es que 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 para mí las texturas son muy importantes entonces casi siempre le trato de añadir una textura aunque sea muy sutil de ya sea como textura grunge textura vintage textura de pintura porque eso es lo que hace mi acabado mucha gente se pregunta cómo es que logras una foto tipo pintura pues es con texturas o sea es poner textura sobre textura sobre textura sobre textura entonces te voy a pasar un un video de youtube que me gusta mucho porque explica este proceso como de fine art de cómo es que logras estos tonos como muy de de película hay muchos tutoriales hay tutoriales para lo que se les ocurra hasta cómo poner un tercer ojo hay un tutorial o sea hay hay para hay para todos entonces pues pues sí eso creo que serían mis consejos pero si les digo todo está en la preproducción también por mucho que puedan hacer en photoshop gran parte también lo van a lograr arreglando un poquito más eso no sé si contesté también tu pregunta es que a veces se me va soy dispersa gracias está muy bien no sé si alguien más tengo otra pregunta muy bien chicos por ahí tienen preguntas yo tengo otra pregunta soy Alex y yo Alex Dios ¿qué opinas de los fotógrafos de Jalapa? y yo se está cortando la señal es cierto ay pues siento que en últimos años se ha formado una comunidad bien bonita porque también o sea yo cuando empecé en esto tenía 13 años obviamente a los 13 pues tampoco conocía mucha gente todo lo que empecé a hacer era como pues como niña ¿sabes? o sea yo ahorita veo muchas de las personas que a veces van a los workshops también tienen como 14 15 y digo ahora qué bonito que al final de cuentas también ya estés desde muy pequeño profesionalizando algo que te gusta hablando a través de las comunidades ¿no? creo que aquí en Jalapa hay mucha creatividad hay mucho por donde verle tenemos arte por todos lados eso es maravilloso o sea saber que un día va a estar Yasub que otro día vamos a tener aquí en el JJR una obra de teatro o sea hay mucho mucho arte ojalá ojalá la gente fuera tan bonita como ustedes o sea que se uniera más que apoyara más el trabajo de otras personas porque como me han tocado fotógrafos muy buena onda que me han ayudado también mucho hay otros que ya de plano pues no pero siento que es es más la personalidad de la gente porque en cuanto a talento hay muchísimo talento también eso que el estilo tiene que variar un poquito más ¿no? o sea sí somos fotógrafos todos pues en su mayoría tendemos a empezar igual pero hay que buscar el cambio o sea inspirarnos también de lo que hay por fuera ¿saben? pero sí me caen bien gracias y yo tengo mis favoritos guiño guiño ¿quiénes son? a ver dilo no necesito tu top 10 hay muchos o sea hay muchos fotógrafos buenos o sea aquí voy a leer sus users para no saltarme ninguno no pero en verdad hay muchos hay muchos y hay gente que voy descubriendo poco a poco y que digo wow ¿no? o sea what are les que hacías esto y estabas atrás de mi casa o sea hay gente bien bonita y como les digo somos como la moraleja de no es una fábula ¿no? de los cangrejitos que están subiendo la cubetita entonces en vez de apoyarnos todos a veces nos tratamos de bajar pero tiene que ser al revés o sea todos tenemos que si llega uno pueden llegar todos entonces es magnífico lo que podemos hacer unidos ¿alguna otra pregunta indiscreta? gracias Indra chido pues es cierto el tema de la comunidad que se ha creado ha ido haciendo que todo sea más bonito más retroactivo más que todo el mundo empiece a aprender unos de otros oye Indra antes de que se me olvide porque luego se me olvida todos los viernes estamos teniendo una reunión a la misma hora este con el tema de crítica constructiva de fotografías entonces la gente sube sus fotos la platicamos ante todos la comentamos entonces estaría muy chido contar un día de esos con tu con tu presencia también para que nos hables de tu perspectiva de la fotografía que se muestra ahí sin sin inhibiciones sin miedo que digan nunca 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 eso sí se los puedo convertir para mí es muy difícil criticar o sea sí soy como objetiva pero a la vez como que siempre digo ay pero es que le echó ganas o ay es que este se nota el esfuerzo entonces es como que estoy mala para eso pero sí claro o sea igual yo los invito que si algún día tienen alguna duda si en verdad quieren hacer foto conceptual y no saben cómo iniciar escríbenme con toda confianza o sea siempre estoy en Facebook en Instagram pero en verdad o sea háblenme porque a veces siento que a las personas como que no les gusta enviar mensajes o no sé pero siempre siempre les voy a mandar un tutorial o si tengo o sea y no tiene nada que ver con foto y es más que nada hacia la parte de inspiración o de la creatividad les puedo mandar libros cosas que a mí me han servido y que sé que a otras personas les van a servir para mí es como lo más cool que pueda haber porque yo así he aprendido un montón muy bien pues qué grata oferta y sin duda va a haber personas que tomen esa oportunidad porque ahora es cuando oye la foto de los pájaros es esta la que decías sí 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 wow qué bonito o sea sé que también es bien complicado hacer que elementos se vean reales o sea tampoco es como mi súper yo a veces también la veo y digo ah sí se ven medio falsos pero o sea el chiste de eso es que yo sé que en dos tres fotos más donde trate de agregar elementos pues se van a ver más verdaderos ¿saben? o sea yo siempre que lo veo y que trato de hacer crítica con mi propia obra es justamente eso saber que en cada una vas mejorando en cada una encuentras procesos diferentes en cada una editas mejor yo les puedo enseñar no sé bueno ahí está esta pero hay una abajo que es como de sirena igual si quieres si me haces el favor de bajarle un poquito a mi perfil eh sí sirena más 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 muy vieja más 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 un poquito más oye esta foto me tiene loco esta foto qué bárbara te pasaste la de sí esta también es de mis faps sirena muchas gracias y yo muchas gracias un poquito más abajo creo que está ah esa ¿cuál? donde está como la pecera esta ajá si se dan cuenta es como el mismo concepto un círculo con el agua pero si se dan cuenta la otra se ve muchísimo más real que esta pero es porque es un juego de luces es aprender también a editar con las texturas esta foto es del 2018 del primero de junio el primero de junio ajá o sea es casi un año de diferencia o dos prácticamente dos años sí o sea y pues sí se puede ver un poco el cambio en cuanto a edición como les digo en cada obra vas aprendiendo nuevas cosas nuevos procesos de cómo hacerlo entonces siento que esto es lo cool de intentar todos los días algo nuevo ¿no? oye pero aparte de ese tema que es buenísimo el que después de un año o dos años recurras a una técnica que habías usado antes para ver cómo evolucionaste en ella ¿no? eso también es un ejercicio que les recomiendo mucho que es tratar de hacer fotos viejas yo lo he hecho un par de veces también una de mis primeras fotos la recreé hace poquito esa por ejemplo es una recreación totalmente de una pintura yo me inspiro mucho también en pintores porque siento que mucha de la foto que yo hago pues es como esta esta tarea ¿no? entonces me gusta mucho mucho basarme en pinturas y hacer las fotografías esas también son mis fotos favoritas pero decías que un ejercicio que recomiendas hacer es volver a las fotos viejas sí y recrearlas recrearlas o sea no nada más reeditarlas sino también volverlas a hacer sí yo sí creo que uno o sea puede haber de las dos ¿no? las puedes volver a editar y meterle lo que vas aprendiendo en conocimientos pero también cuando las recreas te das cuenta que hasta en la preproducción tienes un buen de cosas que ya son muchísimo más fáciles que ya sabes más cómo ejecutarlas que a lo mejor sabes ya dirigir a las modelos pero eso también la parte de dirección es bien complicada ¿no? o sea como de oye gira un poco tu mentón o cosas como ese tipo que vas aprendiendo con las sesiones con todo esto entonces pues me parece también un experimento bastante bastante cool si ve crecimiento personal también es muy grato ¿no? por ejemplo esa de donde salgo como de viejita ¿eres tú? sí sí soy yo si le das a la siguiente o sea no 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 a la misma foto esta está como en dos partes ajá no sé si vieron Dark Dark es una de mis series favoritas que está en Netflix tal vez ocupé mucho el concepto pero por ejemplo me dio tanta intriga saber cómo me iba a ver de viejita que dije wow o sea me voy a recrear yo de viejita ¿saben? entonces me photoshopeé así obviamente porque pues estaba difícil pero pues bueno este fue el resultado y les digo mi concepto pueden hacer de una frase de una película de un poema de una canción de una misma serie entonces pues sí eso también es de mis fotos fabs y es inspirada en Dark pero si no la han visto es de mis recomendaciones para esta cuarentena perfecto chicos preguntas por ahí esta me recuerda mucho a las pinturas que hace esta Liliana Pámanes ¿la conoces? no es Jalapeña es mi vecina pero está muy muy chida y hace mucho este tema de la intervención con los ojos sí sí qué bonita y es por ejemplo todos todos esos son como autorretratos pero no que hagas autorretratos quiere decir que tú seas como la o sea no es como una foto para tu perfil sino que te conviertes en el personaje de esa escena y eso es como también otra cosa que no les dé miedo intentar maquillarse o disfrazarse porque en esencia simplemente están como fotografiando otra persona o sea cuando haces un shoot es lo mismo solamente que aquí piensen que están ustedes que es como eh si se convirtieran en otra persona pero hasta para la parte de emociones ¿no? o sea luego es bien complicado decirle a alguien oye ponte triste mínimo en un autorretrato si están tristes pues sí pueden salir como la misma expresión que se están imaginando entonces pues para mí eso es como una de las virtudes de hacer autorretrato sí definitivamente la exigencia se vuelve muy grande ¿no? en el tema del autorretrato porque pues es crear y a la vez ser el creador y el sujeto del pues de la obra ¿no? es complicado yo lo hice algunas veces y ya y ya hay que seguirlo intentando sí seguramente yo después voy a poner un reto fotográfico en el y les voy a regalar algo al mejor autorretrato suena suena muy atractiva la propuesta ¿eh? hasta motivante seguramente ya sabemos que aquí Anita va a estar más que apuntadísima dice Anita sí desde luego que ya empecé dice Alex va a tener que construir un set con puros elotes sí, sí lo voy a hacer ¿eh? en serio qué chido en vez de nieve que sea queso rallado en Siberia con queso rallado mira esto es lo que te decía de Ileana Pámanes pues mira hay algo que y una frase que define totalmente al arte es que ya todo está inventado que lo único que podemos hacer es innovarlo y por ejemplo hay mucha gente que nunca había conocido su obra pero por ejemplo ahorita que me la enseñas pues te puedes inspirar simplemente en muchas cosas que ves y ya cuando ves que otra artista las está ocupando es bien curioso ¿no? porque pues las mentes a veces pensamos igual a mí me ha pasado que a veces se me ocurre una idea y que no la he subido a Instagram y ya cuando veo alguien subió algo muy parecido y yo pero pues es parte de ¿no? o sea como como lo decía la frase ya todo si no habían todo es que no sé creo que sí en el arte ya muchas cosas están vistas ¿no? y por mucho que pienses que no pues si lo buscas un poquito más pues sí pero el chiste de esto es hacerlo tuyo innovarlo hacerlo diferente hacer que que pertenezca a ti y yo eso siempre se los digo o sea si se vale copiar y al final también si te gusta algo lo vas a tratar de recrear en lo tuyo pero no es lo mismo recrearlo allá ser la copia de la copia de la copia entonces eso es importante para encontrar tu estilo así es lo comentábamos también hace unos días y justamente hablábamos de eso como tú decías del libro de robar como artista ¿no? robar como artista es justamente eso ¿no? ver, absorber adueñarte de ello en una forma y hacerlo hacerlo muy personal no sé si alguien más quiere preguntar algo seguramente sí a las que andan de tímidos ya sé cómo son a ver hasta mi rafa que yo bueno ya Indra haz algo para felicitarte por tu trabajo muchas gracias lo que llevas el camino que llevas recorrido quiero entre tantas filosofadas que luego me da por hacer chinga luego me hago bolas y me des quito la bola yo solito y ahí si me hago bolas me desdoblan ustedes este hace lo que comentaba Héctor hace unos minutos del de el usar ciertas técnicas o ciertas cosas en algún momento dado si se deben hacer pero no se deben hacer si debo aplicar tal encuadre o tal cosa tal iluminación o lo que sea cuando cuando se es artista ahí quiero que me confirmes esto Indra o me tumbes el el concepto yo creo sinceramente que se comienza a hacer arte cuando tú dejas de preocuparte de si a los demás les va a gustar o no es decir tú estás en lo tuyo y si a tu foto yo por ejemplo este en lugar de criticar por ejemplo en una foto que vimos tuya que tenía el agua y que estaban los pajaritos y esto le vi a la a la persona le vi como unas bolitas en los ojos así como si fueran una especie como de lagañas ahí unas bolitas no sé si te acuerdas de ellas que tienen un par de bolas ahí entonces yo te podía decir hijo para mí que esa foto se vería mejor si le quita las bolas bueno y a lo mejor ese es mi gusto pero no fue tu idea a eso me refiero tú por algo por algo le pusiste esas bolas y entonces en lugar de criticar por qué estás haciendo o cuál se vería esa exactamente si quieren verla para que vean a lo que me refiero en mi loquera es decir yo cuando la vi dije hijo que son esas cosas bueno pero en lugar de criticar de decirte se vería mejor si haces esto por qué no trato de explicarme qué quisiste decir o cuál fue el mensaje que tú quisiste decir porque esa es tu realidad esta imagen es tal quedó tal como tú quisiste que quedara entonces sin importar si a Rafael Campillo le iba a gustar o a Héctor o a Alvantro o a quien fuera ¿no? es decir la la construcción de arte creo que está íntimamente ligada a cuando tú haces tu trabajo sin importar qué demonios van a opinar los demás cuando tú tienes que hacer un trabajo bueno ahí me van a echar tierra a lo mejor algunos compañeros pero cuando tú tienes que hacer un trabajo donde te tienes que estar preocupando si a la otra persona le va le tiene que gustar o no híjole ahí te limita mucho en tu parte artística es decir un ejemplo cuando eres un fotógrafo de moda este tú tienes que hacer una foto donde el color del vestido quede exactamente vaya lo más real posible porque es el color del vestido y ni modo que una clienta te compra un vestido azul a la hora que se lo llevan a su casa de arrosado entonces un fotógrafo que se dedica a hacer trabajo buscando que la persona que retrata o la modelo esté contenta con la foto está cortando mucho de su parte artística de acuerdo porque a lo mejor le tenía otro concepto pero está con tal de no quedar mal hace cosas que ya se salen de lo que él quería lograr no sé si compartas esto pero bueno creo que ahí en ese momento es cuando la foto se convierte en arte cuando realmente alguien no da explicaciones para mí la foto es así porque yo la quise así yo la visualicé así no es egoísmo es una se puede malinterpretar como un egoísmo o un no pues yo hago esto porque mis pistolas no sino que simplemente cada quien ve las cosas de manera distinta y tú pones tu realidad al juicio de los demás ese comentario Indra qué opinas de esto que me gustaría escucharte creo que simplemente ya lo resumiste siento que en la categoría de arte donde te quieras expresar es fundamental también saber cuánta libertad creativa tienes por ejemplo yo te puedo compartir que también trabajo haciendo marketing trabajo para ciertas marcas evidentemente con ellas esta libertad se queda cortada porque es como es que aquí no me importa qué tan hermoso el set sea me tienes que vender el producto me tienes que vender la ropa me tienes que vender esto y aquello ¿no? por ejemplo yo en la foto que hago es justo porque es mi esencia o sea yo no hay nadie que me diga es que esto no se ve bien porque si mira te lo pongo así ¿no? yo nunca comparto una foto a menos de que ya sea mi producto final o sea nunca le pregunto a mi hermana oye ¿qué tal te parece? o ¿qué tal le parece esto a mi papá? no sé digo son las personas más cercanas o a gente que a lo mejor admiro ¿por qué? porque es como cuando empiezas a dudar de tu mismo gusto o sea ahorita la de los pajaritos que dijiste la de las perlas porque son las perlitas que tengo aquí era porque pues dicen que las perlas son las lágrimas del océano ¿no? entonces pues de hecho esta foto que es como después de la tormenta o sea para mí el agua que me está como tapando apenas es justo cuando te dejas llevar por todas estas sensaciones negativas pero la parte de arriba que está color era como esta cuestión de que siempre o sea siempre se puede ver el sol vaya o sea siempre hay una dualidad a mí me gusta mucho esto ¿sabes? y sí las lagrimitas pues era justo eso a lo mejor si fue un elemento a lo mejor más de no sé de maquillaje o sea no te podría decir como ah sí estaban súper pensados ¿no? o sea fueron cosas que ya cuando pensé la foto se fueron dando un poquito más pero sí creo que el arte es libertad el ser artista es encontrar tu forma de expresar sin pensar en qué puedan opinar los demás el desnudo que subí ayer me costó mucho porque nunca había hecho un desnudo o sea realmente en mis series o sea siempre a lo mejor hay como sin un elemento aquí arriba pero un desnudo como tal no y lo pensé mucho porque dije no quiero que sea como un desnudo que no me guste porque también hay ciertas cosas en el arte que a mí no me gustan ¿no? te puedo compartir y no o sea no criticando a nadie a lo mejor yo nunca haría boudoir o una sesión así digo es como a mi gusto ¿sabes? pero o sea quise hacer algo clásico que fuera con mi estilo lo probé sí a lo mejor a mucha gente diría así como de se ve medio extraño ¿no? pero pues sí vuelvo a lo mismo que hice hace ratito ¿sabes? que la gente de todas maneras lo va a ver le va a gustar no le va a gustar te va a considerar un buen artista te va a considerar un mal artista entonces lo importante es que a ti te guste y que tú llegues con tu portafolio y digas ¿sabes? que esto es lo que yo hago y nadie me va a decir si sí o si no ¿sabes? o sea yo más que nada porque como cada una es diferente o sea me tardo mucho en nunca nunca he completado una serie porque cómo me cuesta hacer que las fotos no se parezcan pero que traten de contar la misma historia de hecho las de Ben Short son las primeras que he hecho como conceptuales con más historia pero pues sí esa es como mi perspectiva te digo cada quien decidirá hasta qué grado se deja llevar a lo mejor por los gustos de otras personas pero sí creo que en palabras simples la crítica siempre va a haber sea buena o mala entonces tú pon los elementos que creas necesarios y convierte siéntete orgulloso de lo que haces sí interrumpo interrumpo tantito fíjate que es interesante es interesante lo que planteas ahorita es decir ¿cómo cambia la perspectiva en mí en este caso voy a hablar voy a hablar por mí ¿cómo cambia la perspectiva de tu foto después de que ya diste las razones del por qué le pusiste esas perlas? es decir para mí como foto de decir qué raro lo que sea qué raro se ve eso no 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 yo mejor si para mí la foto no debería tenerlas pero ya después de que tú sacas el argumento de que no el agua significa esto para mí esta foto es por esto y esto y esto y me explicas tu realidad o lo que tú viste en ese momento pues toma sentido entonces entonces cambia cambia totalmente el concepto de ah bueno ok y luego cuando ya uno ve otras de tus fotos inclusive uno trata de buscar bueno a ver qué quiso decir porque ya en la otra me dijo esto le voy a tratar de buscar por aquí qué mensaje está mandando a lo mejor medio chueco pero este yo explico no nada más ve uno la foto por la foto misma a eso me refiero creo que ahí es donde ya hay arte cuando no es nada más la pura foto por la imagen sino que ya hay algo de trasfondo por ahí que bueno qué quiso decir con esto creo que muchas veces en lugar de criticar directamente es mejor preguntarse qué quiso transmitir el que tomó la imagen porque no se te pase este a la hora de oprimir el dedo en la cámara no siempre oprime uno pero más por oprimir o sea como que a mí al menos a mí me cuesta mucho trabajo el oprimir el obturador porque siempre me pregunto bueno esta cosa que voy a tomar qué intento decir ¿no? ok qué voy a ganar con oprimir el obturador si tomo esta cosa va a decir algo no va a decir nada vale la pena oprimirlo o no vale la pena oprimirlo entonces por ahí va la cosa siento que en esta parte es como muy bonito saber que yo te puedo decir que a lo mejor no tengo tanta esa conciencia porque he crecido con lo digital y en lo digital hay turno para hacer cualquier número de fotos que quieras ¿no? o sea al final de cuentas si tu memoria tiene 10 mil fotos te podrías tomar 10 mil fotos del mismo shoot pero como lo decía a mí imagínate que a veces me toma de 100 fotos a 150 a lo mejor menos menos exageré pero yo sé que solamente es para una foto o sea que todo el tiempo que me vaya a tomar hacer la preproducción todo va a ser solamente para una o sea no es para que saque una serie de 15 fotos ¿sabes? pero eso es como que lo vas aprendiendo y vas apreciando que en realidad es como una escultura o sea a veces la foto la comparan con otro tipo de arte y por eso se supone que la foto antes no era considerada algo como de bellas artes pero ¿por qué es tan mágico? o sea tal vez yo siempre lo comparto lo único que no vas a poder transmitir a otra persona es tu ojo o sea el ojo que tú tienes para crear es la magia en realidad o sea yo he visto fotógrafos de moda de paisaje de retrato que transmiten en una pieza o sea en una sola cosa algo maravilloso y yo creo que eso habla mucho de la foto conceptual que te cuento una historia en una solamente en una en un cuadro entonces pues sí hay historias que vale la pena ser contadas en más como en una película pero qué bonito es que a lo mejor una imagen te pueda contar mil historias y yo tal vez por eso nunca tengo como esta cuestión de explicarles qué representan para mí porque prefiero que la gente la vea y aunque a lo mejor sea como de que ah ¿por qué se puso esas perlas? ¿no? pero mínimo te hizo pensar si mi foto se vería mejor o si mi foto se vería a lo mejor diferente si no lo estuviera entonces pues sí creo que esa es la tarea de la foto conceptual hacer que la gente piense qué es lo que trataste de hacerle entender pues muy bien muy bien Indra este ya no ya no quiero tomar más tiempo pues no me van a regañar además para dar para dar margen a que otro compañero por ahí también exprese su su opinión y luego me gusta meter pero ya también me pico y me regaña Héctor bueno sale Indra muchas felicidades un abrazo puro cotorero no lo quieran dijeran por ahí los gringos just a joke oye pues qué interesante pregunta y me encantó la forma como has llevado la respuesta porque nos ilustra definitivamente la perspectiva que vive un artista de la fotografía conceptual aquí yo creo que podemos concluir dos cosas que se emanan muy claramente de tu conclusión Indra respecto a esta pregunta por una parte es que la fotografía está orientada a un público siempre o sea en estos casos tiene un público el público puede tener dos formas de ver la foto una forma muy analítica de manera simbólica porque los símbolos que tú agregas a cada fotografía para ti dentro de tu concepción visual están basados en historias en conceptos en cosas que sí existen como la perla es la lágrima del mar como el color tal representa tal emoción como muchas cosas tienen diferentes significados entonces puede haber un público que sí esté orientado a ese conocimiento de los símbolos y otro que no es simplemente ver la foto por ser foto y también en ese sentido creo que hay fotógrafos de los dos lados porque sabes que hubo un boom hace unos años del fotógrafo conceptual que justamente lanzaba elementos como si fuese ensalada pero sin sentido y entonces venía el no pues es que es conceptual y al ser conceptual pues no puedes decirme que está mal pero no no es que esté mal es que no comunica nada porque no está basado en un razonamiento o emoción previa creo que eso es algo que es muy bonito que tú lo aportes porque sin duda marca a una generación que está produciendo material nuevo y que tiene todo el acceso a la información como tú decías tenemos ahorita al alcance 20 mil millones de recursos para documentarnos sí es creo que ahorita me hicieron pensar hasta en mí misma porque creo que como hago mi obra nada más para sacar lo que mi mente quiere realmente meto los elementos que siento que cuentan mi historia y la lanzo pensando que a lo mejor alguien se va a identificar con mi arte o que alguien lo va a ver y va a contar su propia historia siento que al final es lo que hace que mi foto siga siendo tan mía y no crean que todo el tiempo produzco o sea hay meses donde me he pasado sin hacer nada donde realmente todo lo que hago me parece pero siento que cuando realmente logré conectar los dos y verlo como de que desde mi perspectiva puedo lanzar mensajes una de las últimas fotos que subí también se llama reconexión que es dos teléfonos que se están haciendo como esta cuestión de Miguel Ángel de la creación ajá y yo estoy fascinada con esa pintura gracias a mi papá tengo aquí en mi sala o sea es un constante como elemento que siempre veo pero ¿por qué le hice así? porque la creación para mí significa eso o sea cuando dos mundos se juntaron y cuando fue como el choque entre lo divino y lo real entonces para mí es lo mismo que está pasando actualmente ¿saben? o sea estamos como conectándonos y le puse reconexión porque justo estaba haciendo una videollamada y me dio mucha ternura porque parecía cuando se perdía la señal decía reconectando entonces todos esos elementos los traté de transmitir con esta obra y la mariposa para mí la mariposa es un sello que yo tengo igual que las flores las mariposas para mí son muy importantes por todo el efecto por muchas cosas ¿no? que he crecido con entonces pues era una obra que para mí ahorita me representa totalmente la cuarentena ¿no? así es como me siento ahorita con todos ustedes y pues sí o sea si les si les tratara de explicar cada uno más siento que nos llevaríamos otras tres horas y tal vez ustedes también me gustaría mucho si alguien algún día quiera analizar una de mis fotos y me lo manda sería bien cool porque nunca creo que alguien me ha mandado un análisis de obra entonces pues sí eso tienes mucha razón está bien chido el hecho de que pongas esa propuesta abierta porque seguramente muchos hemos visto tu fotografía y nos provoca muchas cosas y estaría muy interesante ver la conexión que se genera a través de los conceptos que tú tienes de tu vida con los que aún nos percibimos de la fotografía ¿no? eso está está padrísimo creo que Anita tenía una pregunta antes de que interveniera Rafa sí me iba a preguntar acerca de cómo es más o menos o a grandes rasgos todo tu flujo de trabajo porque lo que sí sé es que si tienes ya visualizada toda la fotografía o la hora que quieres hacer los elementos los símbolos la manera en cómo lo vas a editar qué es lo que le vas a poner las texturas que llevan pero por ejemplo cómo llegas a todo ese proceso o cómo llegas desde la idea inicial a empezar a hacer los bocetos o no sé cómo le hagas para tener como ya una idea más concreta siempre que doy mis talleres digo que es súper importante anotar y hacer sketches y tener una libreta donde vayas apuntando creo que tan mentalmente ya lo tengo estructurado que la verdad me salto todos esos pasos pero sí creo que cada idea que se me ocurre la voy como poniendo acá o notas en celular supongo como de hoy se me ocurre algo sobre la teoría del amor la teoría de la soledad o cualquier cosa que voy escuchando que me gusta veo cómo la puedo trasladar a mis fotos ya de ahí veo qué elementos tengo y qué es necesario que consiga o que pueda tener en postproducción creo que ahorita desde que tengo como luz artificial se me es más fácil porque pues ya a cualquier hora del día puedo aprovechar y puedo hacer cosas pero sigo ocupando luz natural tal cual ya ahí sería como la producción que es donde me maquillo o sea dado caso que voy a hacer un autorretrato pues igual me maquillo veo los elementos veo qué fondos voy a ocupar empiezo a hacer como una proyección mental de cómo quiero la foto final ¿sabes? o sea si ya sé que voy a estar en medio o que me voy a hacer tres veces o que me voy a poner otro ojo o o qué sé yo es como me lo voy imaginando y ya una vez que tengo o sea tomo las fotos a veces neta me gustaría grabar un detrás de cámaras porque se reirían o sea hay como un buen de cosas que me tiro me agacho corro le pongo o sea son como un buen de cosas o sea da risa da risa porque se ve todo muy profesional pero no y ya de ahí yo creo que en la postproducción es cuando me meto cinco o seis horas a limpiar fondo a poner los colores a ver qué texturas combinan creo que lo que más me tardo es que por ejemplo en esta cuestión de fusionar imágenes o sea de poner elementos que se vean reales o sea porque ahora ya no me gusta como esta parte de ah sí que todo parezca medio ahí no no o sea sí que se vean reales que todas las sombras combinen que todas las luces estén donde deban de estar si se dan cuenta en esta bueno la que estaba diciendo con Neck si la puedo analizar después la sombra de los brazos que tienen como ese brillito es porque la pantalla así se reflejaría este me doy mi tiempo ya como de evaluarla a fondo cada una y yo creo que ahí es donde digo ok ya está me la mando y órale se va hacia Instagram ¿no? así es como te podría resumir mucho espero que pronto pueda ser un en vivo o algo donde la gente vea como es como un detrás de cámara no lo he hecho porque me cuesta mucho organizarme y no parecer así como pero bueno es lo más real entonces pues sí ese sería como mi flujo de trabajo Anita gracias oye estaría padrísimo hacer un a lo mejor no un en vivo directamente para no hacer tanta presión sobre ti pero estaría chidísimo que te echaras un timelapse así de una sesioncita para ver todo así rápido y loco y seguramente se va a ver chistoso también sí sí espérenlo en mi Instagram estaría buenísimo estaría buenísimo porque siempre es rato ver el trabajo que se hace detrás de cámaras no solamente por el tema de meterse en la mente sino por también el hecho de apreciar el valor de trabajo manual que algunas veces requiere una pieza que vemos como ah es que le metió Photoshop y yo no pues mira yo a eso soy como un libro abierto o sea siempre también hay críticas buenas hay críticas malas o sea creo que ha dejado un poco las malas a un ladito no porque no las tenga es porque realmente creo que actualmente nadie me ha dicho algo malo o sea que yo sepa digo si me pusiera otra vez con mi portafolio y en arte seguramente lo destruirían pero sé que es algo que pasa o sea a ojos de muchas personas tu arte va a ser bueno a ojos de otras no tanto pero lo importante es que a ti te siga gustando y que para ti siga transmitiendo y que siga contando tu historia que es lo fundamental o sea todos los que hacemos fotos es para contar nuestro entorno nuestro contexto historias de alguien más pero que queremos transmitir a través de nuestra mirada que es lo más bonito entonces pues sí o sea hay varias sorpresitas que les tengo ahí también en mi Instagram estoy dando como una especie de no clases pero sí estoy subiendo como gente que me inspira y estoy tratando de darles como un par de tips por ejemplo de Wes Anderson su paleta de colores su simetría su teatralidad o sea esas cosas se las voy dejando entonces todas estas semanas he estado subiendo es la primera semana pero las que vienen va a seguir en vivos también hago entonces pues por ahí si quieren seguir conectados por ahí nos vemos seguro que sí vamos a estar pendientes porque de repente hay tiempo disponible y qué mejor que invertirlo en cosas que nos van a proveer de inspiración y de conocimientos chicos por ahí preguntitas reclamos quejas algo si alguien tiene algo que reclamar dígalo ahora ahora es cuando mi estimado Azluba ¿qué opinas? y yo ahí creo que lo perdimos por hoy pues muy bien está súper interesante este rollo de la fotografía conceptual hay muchas formas de abordarlo sin duda hay muchas formas de vivirla pero creo que la forma en la que tú lo estás trayendo a nosotros es como como de las más inspiradoras ¿no? que es desde el corazón y aparte sabes que hay dos cosas que intervienen aquí que son fundamentales para entender el valor de tu trabajo particularmente ¿no? una tu edad y otra tu la plenitud con la que la estás viviendo en este momento ¿no? porque es muy común que a edades tempranas desde no sé hasta los 13-14 años pero en este momento de tu vida es muy común que la gente esté muy sometida a la presión social respecto al trabajo que hace o no hace ¿no? y creo que lo manejas con mucha con mucha cordura con mucha sabiduría y a tu edad creo que es algo muy reconocible porque se oye en tu discurso algo muy seguro y eso lo transmites muy muy chido es una una nota que me gustaría hacer abiertamente porque sí es importante que lo sepas yo muchas gracias pues son años creo que ya para finalizar y también que conozcan a veces un poquito más del fotógrafo atrás de las obras que a veces es complicado pues son muchos años en los cuales también me he tenido que someter a críticas muy malas o sea como les digo al principio pues como cualquiera eran era una forma a lo mejor de otra gente hacerse sentir mejor criticando lo mío pero ya cuando lo ves al tiempo yo agradezco cada oportunidad que se me ha brindado creo que el agradecer es lo fundamental créanme que cuando estaba en Italia yo decía en realidad la niña que tenía 13 años la cual molestaba a Nenaz por querer ser fotógrafa estoy aquí ¿sabes? entonces pues yo agradezco de corazón también estos espacios agradezco a la gente que me escucha a toda la gente que siempre está ahí mandándome mensajes bonitos que a veces me comparte mis fotografías y que dice oye que chido lo que haces o que sé que le inspira mi obra pues agradecerles ¿no? y aquí estoy para que necesite una palabra de aliento o si un día neta piensan que su obra no vale nada yo les voy a decir porque si vale entonces pues sí hay que mantenernos positivos amigos es lo más fundamental es necesario y agradecidos como dices agradecer había una pregunta por ahí creo que de Adriana me parece yo este bueno ya me ganó Héctor diciéndote que eres una niña de 22 años sí que has logrado muchísimas cosas yo creo que naciste con un talento para el arte sí hay personas que nacen todos tenemos talento pero tú tienes un talento especial para el arte pero también veo una niña que ha trabajado muchísimo en su educación visual sí a tu edad hablas y conoces de las obras de Miguel Ángel de Leonardo da Vinci de las películas que tú ves de la música que tú escuchas de todo tu entorno de todo lo que tú has trabajado y de todo lo que tú has hecho a base de lograr lo que tú quieres sí en verdad te felicito te felicito porque te digo para mí eres una niña y eres una niña que que ama lo que hace y se preocupa por conocer y y creo que es muy importante el trabajo interno el que tú te des la oportunidad de leer libros de escuchar diferentes géneros de música conocer diferentes fotógrafos esta tarea creo que es algo que nos dejas a todos y nos dejas la tarea de de continuar aprendiendo y de continuar conociendo y de que no se nos cierren las puertas sí en verdad te mando un abrazo grandísimo muchas gracias pues yo muchas muchas gracias escárame que siempre lo bonito se queda aquí y pues sí no me queda más que agradecer siempre a ustedes que me escuchan porque también sé que escucharme no es tan fácil pero pues muchas muchas gracias un abrazote y en realidad como les digo siempre estoy para lo que ofrezca o sea si necesitan algo si en verdad quieren platicar nada más o de otras cosas de música de películas siempre a mí me encanta ahí estar en contacto muy bien Indra muchísimas gracias por esa por esa invitación tan abierta y tan honesta que podemos recibir de ti mi estimado Drubal ¿querías tener un concordero por ahí? sí 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 ¿me escuchas? sí claro ok pues yo quería saludar a Indra no sé si se acuerda de mí estuve con ella en un curso en un workshop hicimos una foto conceptual hicimos ahí bueno intentamos seguir los pasos de ella en relación al 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 flujo de trabajo en relación para la edición de esa fotografía me parece que a nadie nos salió solamente a ella porque nos quedamos nada más en los puros intentos este no definitivamente no es mi estilo este pero sí se me hizo el estilo de ella muy muy complicado la verdad este también para aquel entonces yo también eran mis inicios en la foto muy poco hacía yo la edición entonces pues seguirle el ritmo a Indra es bastante complicado pero sí este le puse mucha atención recuerdo también mucho de lo que nos comentó lo que no me acuerdo es ya el proceso el proceso que nos enseñó para hacer la foto eso por ahí debe estar mi 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 archivo pero pues nada más era eso saludarla felicitarla porque sí ya ha avanzado bastante y este y pues eso era más que nada el comentario acerca de aquella ocasión que tuve la oportunidad de este de estar presente en un workshop ojalá 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 precisamente tenga otro un poquito más extenso para por lo menos para ir a hacer ridículo ahí en la edición nosotros que no que no tenemos este que no tenemos esa habilidad para la foto conceptual y yo ahora pues te saludo y que qué chido volver también a encontrar personas que he conocido en el camino y sí créanme que cuando doy un taller por mucho que sea foto conceptual trato de enfocarlo mucho hacia la parte de creatividad de cómo tener un flujo más creativo hay gente que no conoce tampoco las etapas de la creatividad y bueno obviamente que siempre también se las explico en un workshop es bien complicado llevarte todo a casa porque son tantos conocimientos en unas horitas que a veces es como de wow o sea agarra lo que cachas pero siempre se puede aplicar ¿saben? entonces pues qué gusto saludarte espero que en esa cuarentena aunque la foto conceptual no sea lo tuyo pues puedas experimentar ahí un poquito con photoshop porque siempre aunque salen cosas raras siempre sale algo entonces aunque sea una foto de una comida o algo se pueden hacer cosas bien curiosas entonces qué chido como les digo reencontrarnos aquí también y gracias a estos colectivos que lo que hacen es juntar a gente que nos apasiona lo que lo que hacemos y la fotografía que nos une a todos entonces pues un saludote gracias igualmente mi estimado Alex qué onda dime aquí andamos pues estamos llegando a la final de esta hermosa reunión me gustaría nos dieras unas palabras antes de irnos sí antes que nada muchísimas gracias Indra la verdad estoy contento porque hayas participado en estas dos horas que para mí fueron magníficas este como lo hemos comentado con todos los fotógrafos verdad este descubrimos otra historia otra parte de esa fotógrafa que admiramos verdad y que vemos en las redes sociales como persona te haces una persona muy humilde que aporta y que eso quiere decir que 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 te que las cosas se te van a y yo no sé si solo a mí se me cortó te escuchan ¿no? sí ¿sí? ¿sí escucho? creo que se me trabó un poquito sí te está trabando ¿verdad? bueno ya voy ¿escuchas ya? sí te escuchamos Alex escuchamos ok este pues para resumir todo muchas gracias Indra de verdad estoy muy agradecido este se ve una persona con disciplina pasión amor y constancia en la fotografía en la fotografía que ha dado buenos resultados y eso nos motiva a seguir tus pasos ¿verdad? este agradecemos el apoyo yo creo que nuevamente te vamos a invitar ahí si esta cosa sigue de la cuarentena te vamos a volver a invitar porque la verdad tienes muchos temas de qué hablar y qué compartir este pues yo creo que sería todo de mi parte y sí me gustaría ceder la palabra al buen Héctor para que pueda concluir este lindo programa que la verdad estuvo muy chido muchísimas gracias Indra te mando un fuerte abrazo y un elote cuídate mucho igualmente Alex sabes que también eres alguien que admiro mucho y pues nada esperemos que si sigue la cuarentena tengamos más de estos espacios y si se acaba también que nos podamos ir a tomar ese café ahora sí ese elote así es así es Indra pues ojalá y haya muchas oportunidades para seguir conviviendo contigo con y sin cuarentena porque por lo que veo el arte va a seguir y nos va a seguir inundando hasta que nuestro cuerpo aguante por mi parte estoy muy agradecido personalmente porque nos regalaste estas dos horas de tu tiempo nos inundaste de conocimientos de experiencias y de motivaciones para seguir haciendo más